Adéntrate en la profundidad del subconsciente a través del color de los poemas y el lenguaje de los trazos. Descubre el porqué de los sueños, ese viaje en que flotamos con el sopor de su vuelo y hacia donde nos conducen nuestros secretos desvelos. Aunque sea en ese mundo que habita en el otro mundo, sabes que viniste anoche, porque soñar has soñado. ¡Gracias!